Bueno, último bloque, amigos de Desayunos Informales, 9.52 de la mañana. Nico, vamos a volar un poquito, ¿te parece, en el final? Sí, vamos a volar un poco, porque vamos a conversar con Joaquín Estable, que dejó muy bien posicionado al país el año pasado, porque estuvo, como les decía al inicio, viajó desde Mercedes hasta Melo en casi 9 horas. Pero claro, como decías vos, lo hizo volando, esa es la particularidad. Lo hizo en parapente, lo que supuso un récord nacional. Eran casi, o fueron en el entorno de 400 kilómetros. Vamos a hablar a propósito de este logro, y por eso nos acompaña Joaquín. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido. Bueno, felicitaciones primero. ¿Cómo arrancaste con esto del parapente? El curso de parapente yo lo inicié hace unos 7 años en la zona de Punta Ballena. Ahí se practica vuelo dinámico, es una de las modalidades de vuelo libre. Inicié el curso con Ramón Sierra, que es muy reconocido en la zona. Y bueno, a medida que iba ganando habilidad de vuelo, empecé a practicar vuelo de distancia, que es esto justo que hacemos, ¿no? El tema del cross country. Cross country, o sea... La disciplina de pasar distancia, digamos, mediante el vuelo. ¿Cuál era el récord anterior que había en Uruguay sobre esto? Y los récords han ido escalando a lo largo de los años. Cuando nosotros situamos el récord allá en el 2001, enero de 2021, perdón, el récord estaba en 283 kilómetros de la mano de Walter Rodríguez. Y bueno, nosotros en esa fecha íbamos por 300 kilómetros y nos encontramos con condiciones mucho más propicias de las que nos imaginábamos y nos permitió volar casi nueve horas, como tú decías. O sea que eso se dio en el momento, ¿no tenías planificado volar tanto, tanta distancia? ¿Y por las condiciones seguiste avanzando, seguiste volando? Claro, uno siempre planifica, revisa mucho la meteorología, analiza el día que va a tener por delante. Ese día en particular nosotros habíamos visto una ventana de 300 kilómetros. Era la ventana posible y a lo que apuntábamos. Nos encontrábamos con que el día tenía mucho más para darnos y bueno, logramos hacer casi 100 kilómetros más. ¿Lo haces de un tirón? Sí, claro. O sea, ¿esas nueve horas en el aire? Exacto, no podés bajar. ¿Por rido? No podés bajar. Uno pega en la mañana. ¿Y en esas nueve horas, estás agarrado, estás volando como si fueras un pájaro, Ponele? Pero ¿cómo transcurre todo ese tiempo? Vos vas sentado, o sea, es una silla muy cómoda, vas reclinado, es una silla muy cómoda, llevas los brazos arriba, que son lo que usás, digamos, para comandar el ala, es la acción que tenés. Al ser un sistema pendular vos podés soltar las manos y vas simplemente volando debajo del parapente y no haces nada, agarrás el celular, mandás un mensaje, filmás un video y demás. ¿Ah, en serio? Son las imágenes que tenemos y podés comer y más, podés tomar agua, hidratarte. Estás como si fuera en el sillón de tu casa, pero en el aire. Claro. Tenés la mejor vista que está en el sillón de tu casa. Tenés la mejor vista que podés tener, exactamente. ¿Qué llevas para tener la comida, la bebida? Vos en el arnés, que es donde estás sentado, tenés diferentes bolsillos en los que podés ir guardando cosas, tenés herramientas de vuelo, variómetros, altímetros, que te indican a qué altura estás volando, qué dirección llevas, comunicación, radio, teléfono celular y demás. ¿Y cómo es el proceso de preparación? Vos decías que el curso se hace individual, o sea, enseguida ya salís volando solo, o sea, no vas con un instructor volando. Claro. ¿Pero cuánto tiempo te lleva o cómo es la modalidad para ir avanzando en cuanto a la distancia, la altura y demás? Depende mucho de las habilidades de cada uno, el curso te puede llevar más o menos meses, pero desde el comienzo vos arrancás a volar solo, el instructor, que tiene que ser un instructor certificado por la asociación, él te enseña y a medida que vas ganando aptitudes, llega un momento que arrancás a volar y eso lo haces solo desde el inicio. Ahora, más allá de las condiciones climáticas, del tiempo, ¿qué es lo que convierte a un piloto de parapente en un buen piloto de parapente? Y, o sea, hay muchas modalidades, como decía, esto que hacemos nosotros del cross country, el vuelo a distancia, es una de ellas, y para poder volar a distancia tenés que aprender, bueno, de meteorología, tenés que aprender a leer las condiciones climáticas del día en vuelo, bueno, requiere cierta concentración para poder volar y demás, pero es prácticamente práctica, es solo práctica, ir practicando, avanzando, volando cada vez más distancia, más tiempo y demás. ¿Y vos trabajás con un equipo, por ejemplo, para analizar las condiciones meteorológicas y hay otra gente, otros compañeros que te ayudan para ver si haces ese vuelo o no? Sí, sí, esto siempre lo hacemos en grupo, si bien el vuelo es muy individual, atrás de todo esto hay un grupo, por ejemplo, nosotros en el tema del vuelo que hacemos en el interior, que es por medio de un torno, porque uno puede hacer un vuelo dinámico sobre la costa, que por ahí lo han visto en Quillú, Punta Ballena, que se ven los parapentes volando en una zona reducida, nosotros lo practicamos en el interior, para hacerlo necesitamos que una persona nos tornee, que le llamamos, que es que nos conectan una especie de torno de bobinador con una soba, la que nos sitúa a cierta altura, y una vez que nos podemos soltar, ahí arrancamos a volar. Bueno, detrás de todo ese proceso está el tornero, la persona que te ayuda con el equipo. Y vos tenés que lanzarte desde cierta altura, ¿no? O sea, cuando sale el parapente sales desde lo alto, digamos, ¿no? Cuando uno despega por torno, despega desde el suelo, o sea, caminando, inflas el parapente, te empiezan a cinchar y empiezas a ganar altura. Y ahí una vez que tenés la altura suficiente, soltás, y ahí inicia el vuelo libre, llamémosle. En el vuelo dinámico, que es sobre la franja costera, por lo general, o puede ser en un cerro también, uno despega a pie desde el cerro y es distinto. ¿Cómo es en el caso de que, ponele, tenés una emergencia en el aire, ¿no? Te sentís mal, no sé, tenés que bajar. ¿Podés aterrizar en cualquier lugar? Podés aterrizar en cualquier lugar, es una aeronave que vuela muy lento, entonces te permite despegar caminando y aterrizar caminando, eso es seguro. A su vez, uno lleva un reserva, o sea, un paracaídas de emergencia, ante cualquier eventualidad, te pasa con tu parapente que no podés resolver en el aire, y tenés al menos un paracaídas que vos lo podés lanzar para resolver esa situación. O sea, que también tenés que saber cómo usar un paracaídas, ¿no? Hay cursos. Primero aprendés. Vos, a medida que vas avanzando, tenés curso de simulacro de incidencia en vuelo, que aprendés a resolver esas incidencias que te pueden ocurrir en vuelo, y cómo lanzar el paracaídas. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿te cambia el viento de golpe, por ejemplo? ¿Te puede afectar? ¿La red es altura? No sé. El parapente en sí es un aeronave flexible, por ende se puede plegar, puede tener una incidencia la cual haga que vos desciendas muy rápido. ¿Te has tenido que usar el paracaídas? No, no, por suerte no. ¿Y qué sensación te dejó el Uruguay, haber visto el Uruguay de arriba, tanto trecho? ¿Con qué sensación te bajaste? Es fascinante, siempre es muy emocionante poder hacer un vuelo de cross country, ya sea una hora, dos, tres, cuatro, o bueno, como en este caso, nueve horas. Ni que hablar que recorrer todo el Uruguay te deja mucha experiencia. En este caso en particular, gran parte del vuelo yo la hice con un compañero, Ángel Jiménez. Para ese entonces nosotros estamos practicando juntos y mejorando nuestras habilidades en equipo y la verdad que fue muy grato, muy ameno compartir todas esas horas de vuelo con él, muchas experiencias, muchos recuerdos, ¿no, Nicolás? Próximo objetivo. Seguir volando, por supuesto, tratar de mejorar las habilidades. El año pasado pudimos salir del país, ir a conocer nuevos despegues, con ciertas invitaciones y demás, y es seguir en ese plan. ¿Qué altura más o menos alcanzan? Y la altura que se vuela depende mucho del día, de las condiciones y de la base de las nubes, o sea, qué altura están las nubes. El año pasado ronda en el torno de los 2.400 hasta 3.000 metros, dependiendo del día. Wow. Bien. Joaquín Estable, muchísimas gracias. Por favor. Amable, gracias. Felicitaciones. Bueno, antes de irnos, amigos...